Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido Suscríbete al Patreon de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Las opiniones vertidas en este podcast Son responsabilidad de quien las emite Casero Podcast Se hace audio Chavos banda Políticamente promiscuo Con Emiliano Gama y Gull Trejo Bienvenidos a una nueva temporada de Políticamente Promiscuo Y hoy como cada jueves a partir de hoy me acompaña Gull Trejo Bienvenido, bienvenido Este pues ya gente que nos está viendo en el chat ¿Cuánta gente tenemos ya en el chat? Hola, hola a todos Pues ya miren lo que traje Hola a todo el mundo Te salió el muñeco en la rosca Y estamos hoy aquí Me tocan los tamales Está bueno, está bueno Y entonces pues ahora ya Este formato ahora somos nosotros dos Qué rico, qué chido Está bueno, está bueno Oye y vamos a empezar Primero saludando a toda la gente Porque hemos estado ausentes durante un largo periodo Estuvimos de vacaciones dos meses enteros ¿Y quién hubiera dicho todo lo que iba a pasar en estos dos meses? Mira, se cayó el metro Me caí yo ¿Te caíste? Cuéntame eso, ¿cómo? Hay que tener cuidado cuando se metan a bañar ¿Te caíste en la regadera como viejito? Sí Un poco, un poco Te rompiste la cadera Es lo que me vas a decir ahora Es que miren No agarren el celular Y no tengan un gallo en la mano Y quieran meterse a bañar al mismo tiempo Porque no van a hacer ni una ni otra cosa Y ahí me quise agarrar y ¡Uy! Pero todo bien Lo siento mucho No soy candidata a la presidencia como Claudia Oye, sí Pasó, bueno, primero Yasmín Esquivel ¡Uy, sí! Uf, Yasmín Esquivel Tú eres egresado de la... De la HH, Universidad Nacional Autónoma de México ¿Y fuiste a CEGÚ o fuiste a...? Sí, a CEGÚ, a la Facultad de Ciencias Políticas Acá el chin es el que sí fue a la misma escuela que el... ¿Al Aragón? No, yo voy en Acatlán Ah, él fue a Acatlán Es que en la FES Aragón Hay muchos bares afuera Entonces yo creo que Te dan pocas ganas de hacer tesis Y muchas ganas de chupar Pero ¿Quién coño tiene ganas de hacer una tesis? Sí O sea, yo voy a empatizar con la ministra desde ahí Desde yo no me he titulado Entonces... Ni yo Pero no compré mi tesis Mi tesis la hice completa Porque ella claramente compró la tesis Porque ella claramente compró la tesis No, qué vergüenza, eh A mí lo de Yasmín Esquivel Además es como Pues me vale verga Voy a este... Pues voy a darle en la madre a la Suprema Corte de Justicia Y a la UNAMI A lo que sea Pues es que se... O sea, al mismo tiempo ella decir No voy a perder todos mis... Lo que tengo ahorita Por darles la razón, ¿no? Pero además es que es un tema de Estado Porque si... Uy, me encanta, me encanta Ya cuando decimos tema de Estado Híjole Uf Si le quitan el... ¿Cómo se llama? Su cargo de ministra Todas las resoluciones Incluso todas las resoluciones Desde jueza Que tomó Alguien que no era licenciada Sí, sí, sí De hecho es un delito, ¿no? Es usurpación de la profesión o algo así Y se caen todos los juicios Se me imagina a alguien que lleva 20 años en la cárcel Porque ella dijo las sentencias La señora... No, pero qué feo Qué feo O sea, ha sido... A mí me da mucha vergüenza como universitario Me ha dado mucha vergüenza El señor Graue Que ya sabíamos que era un idiota Este... Pero también es que tiene miedo ¿Graue? Pues es que, o sea Sabemos de qué pie coge el presidente, ¿no? Pues de los dos, ¿no? Con la derecha pisa muy fuerte Y la izquierda se como que camina Mira, qué bueno tiene tres pies Porque cogearía de los tres el señor Este... Sí, muy feo Muy feo Muy vulgar Muy obsceno Muy pornográfico Todo el asunto de la ministra Eh... Y... Ay, no No, qué ojo la Suprema Corte De verdad Y la UNAM y todo Y no, y la UNAM qué oso también Pero igual me voy a ir a titular Para que mi papá me vea Este... Ahí te ve una maestra ahí en derecho Que... ¡Ah! A ver si no tiene una tesis de arquitectura Entre sus cosas Oye, está eso Luego el metro Uy... El desastre del metro Que nos llevaría a todo el episodio Si nos ponemos a platicar del metro Sí, porque además ya es así Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra O sea... No, o sea Cada semana hay una tragedia O una cosa fea O una cosa fea Pero ya tenía tiempo de esto De las... Del deterioro del metro, ¿no? Porque yo sí me acuerdo Cuando yo fui a la universidad Que fue en el Pleistoceno Yo fui al Big Bang Uy, así Años, años En las pinturas rupestres Cuando estaba yo En la escuela Superior de pintura rupestre Acababa de hacer opción Ahí El Chitle, ¿no? Sí, ¿no? Ahí el que se llevó a... El Pedregal El Pedregal que hizo Y se llevó a Cuicuilco Entre las patas Cuicuilco Que es nuestro... Es como... Pues nuestra ciudad Ahí enterrada Abajo del volcán ¿A poco? Ajá Órale Mira eso Hay una ciudad en Italia Que le pasó lo mismo Ah, sí, este... Donde hay unos viejitos Agarrados de la mano, ¿no? Pompeya, ¿no? Sí, Pompeya Sí Sí, bueno Pues haz de cuenta Cuicuilco es nuestro Pompeya ¡Órale! Y entonces Aunque estábamos... Ah, sí Te ibas a graduar Entonces me iba a graduar No, que... Ah, el metro El metro Yo me iba todos los días de ahí De tu pueblo mágico, el Escandón Ajá A Cebu Y ya desde entonces Se paraba el metro Entre estaciones De que cinco minutos Diez minutos Y ya estaban los Los letreros del sindicato Que decían Faltan herramientas Faltan refacciones O sea... Además es... O sea... Somos muchos los que lo usamos Todos los días O sea, es una chinga Pues son cinco millones de personas Imagínate mover esa cantidad de... Y la verdad Es muy barato Eso hay que reconocerlo Sí, sí es barato Yo también En el Big Bang Cuando me iba a la universidad Pero yo iba desde la línea B Cuando vivía en Aragón Y... Tranquís porque vas contra la gente O sea, entonces no va... No hay tanta gente En la tarde Yo iba en la tarde Pero en la mañana salir La banda que sale de Champions No me sorprende nadita Que haya sido en el turno De la tarde La verdad Que también iba en la tarde ¿Ah, sí? ¿Te sorprende que yo iba en la tarde? Sí Ah... Porque tú... Tienes que era como de la tarde Sí Yo también fui en la tarde Un semestre Tú no tienes que ir de la tarde No, yo no No, pero es horrible En las mañanas salir a trabajar Y vivir en la zona metropolitana Y tomar el metro O sea Pues aún Pasar diez Diez trenes Diez trenes Y luego pasa uno que no funciona Y así Es horrible Es horrible Y luego meterte así de... Y lo que huele Lo que huele Saliendo Dios mío Y lo que tiene el metro Es que en la mañana huele un chingo A mezcla de ochenta lociones ¿No? Ajá Pero como con un vaporcito En el sauna Sí, entras así Hueles toda la perfumería de Liverpool Y luego en la noche huele A que pues La gente viene ya Ya sudada Ojalá fuera de Liverpool Es perfumería de una cajuela O del fraiche O del fraiche Que hace muy buena imitación Bueno El metro Sí Todo el afunto del metro mal Y luego Claudia Sheinbaum se instaló En la paranoia Ah, sí Que es complot Que es complot Aprendió bien Aprendió bien Pues yo no sé si aprendo bien Porque todo el mundo la odia Ahorita le está yendo mal Acaba de salir con el escorpión dorado ¿No? Un saludo al escorpión dorado Se debe haber ganado bien Buen bar o no No, pues el escorpión dorado Es un vendidazo Salió Salió una nota por ahí ¿No? Que como No sé Cuántos millones de pesos Por el este Por la entrevista Que le hizo Bueno, que estuviera ahí En su programa pues Ajá Dinero que no se fue Al mantenimiento del metro Exacto Y que se fue a qué Al mantenimiento de la camioneta Oye, y ¿sabes qué? Al mantenimiento de su imagen ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Que Claudia Sheinbaum cambió de look Después de lo del accidente En el que murió una chica ¿Vieron? Ahora ya sale de pelo muy planchado Y media cola Sí, cierto Ya no Porque era Porque claro que hubo mucho escándalo Por el rollo de que De sus espectaculares ¿No? Que salía con Con su perfil de Ariana Grande Así El Teo González Entonces Y luego del accidente del metro Cambió de look Y entonces ahora trae el pelo El pelo suelto En media cola Planchado Sí, cierto Ya no trae el pelo chinito Ya lo trae planchado Muy hábiles los de imagen Uy Unos genios Miren Planchen del pelo Con eso Sí Con eso se olvida Como si fuera un romcom Ya Así Como comedia romántica La comedia romántica De la jefa de gobierno ¿Ya se casó? O ya se iba a casar Se va a casar Ay no Claudia me pone muy triste Claudia me pone muy triste Hashtag Claudia me pone muy triste Claudia sí, sí Me pone muy triste Siento Pero tengo esperanza Si Gloria Trevi Pudo deshacerse De su abusador Yo creo que Claudia Sheinbaum también Y ella que es doctora ¿Qué? ¿Gloria? No No, Gloria Trevi No terminó ni la secundaria Si esta mujer Que no terminó la secundaria Que estuvo secuestrada Por su abusador Durante quién sabe cuántos años Este, que estuvo en la cárcel Cuatro años Y luego salió Y recuperó su carrera Y discos de oro Y discos de oro Y llenen el auditorio Yo no soy particularmente fan de Gloria Pero, este Si Gloria pudo Claudia puede Todos Gloria y Claudia pueden Ustedes ¿No llegan en el metro auditorio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué coraje me da! Eso de que ¿Te acuerdas que al principio Del sexenio Salían las fotos de Claudia En el metro? ¡Ja, ja, ja! De Claudia Había muchas Se viralizaba mucho La fotito de Claudia Así en el metro Y yo así Amiga ¿Como de campaña? ¡Ajá! No, no, no Ya cuando era jefa de gobierno Y si era como Amiga Cuando transbordes en Tacuba Vaya A las 7 de la noche Te voy a creer Que viajas en metro Hay días que ni siquiera Se puede entrar ya a la estación ¡Exacto! Hay días que la fila de la estación Ya está así En el mercado ¡Ja, ja, ja! Ya en la estación En la que te ibas a bajar ¡Ja, ja, ja, ja! Un kilómetro de distancia Sí Ay, no Lo del metro Vamos a dedicarle un episodio Yo creo que se lo merece ¿Qué opina el público Que nos está viendo? Opina que Que bueno que regresaste ¡Ay! Yo estoy muy feliz De haber regresado Ya los extrañaba La verdad Al chino Y también a toda la gente ¿Quién está aquí? Saludos a todos ¿Quién anda por aquí? A ver Axel Un saludo Que fue el primero en entrar Carlos Espinosa Lola Vázquez Trujillo Gabriel Osorio Uciel Jorge Palacio Yo ya no tengo ojos Para ver a esta distancia ¿Eh? Te hubieras comprado una copa ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya Sí, mira Opa, yo ya tengo aquí En la computadora Ve como tengo el texto Así en señora Yo sí ya La verdad es que yo necesito Cambiar mis lentes Usaba lentes Uso lentes Pero ya mis lentes No me funcionaban Como el metro ¿No? ¡Ja, ja, ja! Entonces pues ya Mejor no uso Para Veo mejor sin lentes Desviaste todos esos recursos Para comprar marihuana Voy a llevar al escorpión dorado ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a llevar un examen de la vista Está Cecilia Salazar Sí, un episodio Un episodio especial Del metro dice Azael dice De lujo la nueva imagen De Casero Podcast Cecilia Salazar dice Ya extrañaba esto René Buch nos manda Un saludo Dice Wallis y unos corazoncitos Rin Murasaki dice El regreso más esperado ¡Uf! Azael dice Por fin se acaba la sequía Y viene el programa sabroso En Casero Podcast Se hace audio Máximo Respeto Emiliano Yaguy Trejo Jorge Palacio dice Oli Saludos Ya se les extrañaba Dice otro Uciel Gabriel Osornio También saluda Lola Vázquez Trujillo dice Sí, ya los extrañaba Carlos Espinosa Estoy babiando como perro Afuera de carnicería Esperando que empiece el programa Ya empezamos Ya empezamos Oye y vamos a empezar Con Porque esto ¿Qué más pasó en enero? Que nos hayamos perdido Que tengamos que Que poner en el resumen ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, pasó lo de Trump Que se burló de Peña Nieto Digo, de López Obrador Ah, claro Que lo puso Poco le faltó Poco le faltó al señor Trump Para decir lo puso en cuatro Sí O sea, nada más Lo dobló Como lo dijo Como dijo la vez pasada Doble al presidente No dijo lo empiné por milagro Porque no es mexicano Y no sabe hacer albures Pero Pero sí O sea, claramente Lo dejó muy mal parado Pero Es muy hábil López Obrador Es muy hábil Y salió Tiene sus dos horas de programa Todas las mañanas Entonces, pues Subió Hubo más inflación también En enero Seguramente No mames La inflación ya nos trae A todos atorados, ¿no? Sí Yo la última vez que fui al súper Sí, ya Lloré en la caja Una lata de atún En diecinueve pesos Y esa Y es en agua El atún en agua Que es el que yo como Este Carísimo Sí, y el huevo también está como Ya hay hasta tráfico de huevo a Estados Unidos Porque allá también viste ese pedo Porque hay gripe aviar allá Ajá Ah, es que allá hay escasez de huevo por la gripe aviar Ajá Juan, mira Eso no me lo sabía No La inflación está así, mira Sí Pero el dólar ya está en dieciocho o noventa, ¿no? Creo, dicen Pues por ahí dicen que el dólar Ay, no Y bueno, yo que regresé al Twitter Como Hace el coraje de todos los días Horrible Pero además, ¿sabes qué me pasa? Que no me gusta Pero ahí estoy Es que es el periódico de hoy, ¿no? O sea, yo me lo divierto ahí Sí te divierte A mí me choca A mí me choca Pero síganme en mis redes Como arroba elchicodelclima.mx Porque así me La producción de Bad News Me obligó Me obligó A tener un Twitter Hicieron bien Y ahora ya no existe Bad News Entonces Pero mi Twitter ahí sigue Entonces vamos con la obsesión de la semana ¿Qué? La obsesión de la semana Es el reloj de Cristiano Ronaldo Uy, sí El reloj de Cristiano Ronaldo Está apareciendo Justo ahora en la pantalla El reloj de Cristiano Ronaldo Para que vean Cómo evolucionó Este casero podcast Se hacen transmisiones en vivo Si quieren Pregunten Antes era un Charmander Y ahora es un Charizard Casero podcast Qué bonito está, ¿eh? Está muy chulo, la verdad Está muy chulo Está aquí, ¿no? Sí, sí Ahí estás Sí Ah, la pantalla está acá Pero por eso es así ¿Lo señalo aquí? Ahí está, ahí está señalando ¿Cómo te está? Y ahora no nos dejamos de ver ahí No nos estamos viendo Bueno, pues el reloj de Cristiano Ronaldo Cuesta 780 mil dólares Uf Equivalentes a 14 millones 600 mil pesos Es un reloj de oro blanco Es un reloj de oro blanco de 18 kilates 300 incrustaciones de piedra saborita Así se llama la piedra preciosa Yo no la conocía Es verde como una esmeralda Y la correa es de piel de lagarto Wow O sea, fino, fino, fino Fino, finísimo Porque la piel de lagarto es De la más cara del mundo ¿Ah, sí? Sí Sí, sí O sea, de hecho De las bolsas más caras Que se pueden Una bolsa de mano Más caras que puedes comprar Es una Birkin Que está hecha con Con la panza de un cocodrilo bebé Y es la bolsa más cara En Birkin Entonces, la piel de lagarto Es así, top Ok Yo estoy en contra de matar lagartos Para hacer los bolsas Pero las piedras también, ¿no? ¿Matar piedras? No, no matas a las piedras Matas a los niños Bueno, claro Minas de África Los diamantes de sangre Por supuesto Que qué mierda, ¿no? Yo te iba a decir La piedra no La piedra mata, ¿no? Sí Y también es la saborita De tus amigos ¡Ay, no! Uy, yo tuve una experiencia Con una persona Le mando un beso Donde quiera que esté Yo sí quería contigo, amigo O sea, él no era ¿Qué reloj es este? Este es un reloj De la marca Jacob & Co Ok Ok ¿Y tu amigo era Casio? ¿O qué era? No, pues yo pensé Que era un Rolex Pero también traía Mucha incrustación de piedra Oye, la canción de Shakira ¿Tú cómo estuviste? Team Shakira Team Shakira, ¿verdad? Sí, sí, sí Además, a mí me parece muy cabrón Que este güey así Regaló Casios Se compró un Renault O sea, digo Pues lo supo Supo agarrar bien Bajar el balón Sabía bajar el balón Pues yo no sé Si bajó el balón Porque Shakira En dos semanas Facturó 22 millones de euros Pues mira Que esos 22 millones de euros Que agarre la parte Que toca para Hacienda Porque tienen muchos problemas De salud pública en España Entonces necesitan lana Que pague Y dijo la Y lo dije en la canción Me dejaste con la deuda de Hacienda En la canción dice Ay, mi Shakira Un beso Beso donde quieras Y en donde quieras Ay, Dios mío Al Rolex Al Rolex de Sí Que no es un Jacob & Co Pero, ¿qué opinas? A ver, 780 mil dólares Es 14 millones 600 mil pesos Por un relojito Que es el mismo Que tiene Cristiano Ronaldo Eso yo creo que Sí cuesta Reparar de menos Dos, tres estaciones Del metro Mínimo Y además No, pero no lo pagó Ronaldo ¿No? Se lo regalaron Se lo regalaron El equipo de Arabe Pues ellos tienen Muchísimo dinero ¿No? Son de ¿De dónde es? Un equipo De Arabia Saudita Arabia Saudita Entonces O sea, ¿para ellos qué es? Pues para ellos Es 780 mil dólares Pues así Dátelos, ¿no? Pero yo la verdad No pagaría Por un reloj Más de 2 mil pesos Aunque tuviera piedra De la más fina No, pero un reloj Un relojito así Como de 25, 30 mil pesos Sí Sí Sí, como una pieza Que te voy a contar Una historia Tengo un amigo Muy amigo mío Le mando un beso Que es sobrino Que es sobrino De una persona Muy multimillonaria De México Y este tío suyo Cada navidad Y cada cumpleaños Le regalaba un reloj ¿Desde qué edad? Desde que era Chavito Wow Y este güey Durante mucho tiempo Vivió de ir a empeñar Sus relojes Entonces iba Y empeñaba un reloj Y vivía 3, 4 meses Por lo de la piedra Que dices Era tu amigo Por eso se acabó Sus relojes No, iba y entonces Porque eran relojes De Bulgari Y ese tipo de Top notch Y entonces En ese sentido Yo sí compraría un reloj De muy alto valor Como Una cosa de El día que se ponga dura la cosa Voy al monte de piedad Y ahí No se deprecian No se deprecian Y eso Ese es un tip que me dio él Si lo vendes Sí se deprecia Pero en el monte de piedad Sí te dan su precio Es lo que vale Lo que vale Entonces ya saben Al millonario Que lo saque A dar la vuelta Pídanle un reloj Pídanle un reloj No, le roben los relojes Porque las bolsas de lujo Y los zapatos de lujo Y la ropa de lujo Sí pierde valor Y los relojes no Ok Sobre todo porque Se degenera Exacto Entonces Ese es un tip Ahí Entonces yo por eso Sí aceptaría Que me regalen Un reloj De ese tema Ah, bueno Regalados Hasta patadas Sí, no importa Ahí no ves el precio Bueno pues Vamos con la primera nota Que es El Mexicolectivo Qué cosas, ¿no? Cómo todo se recicla en la vida ¿No? O sea, uno pensaría Que ya Ya algo más reciclado Que Moreno No puede existir Y aparece Mexicolectivo Pero es que pasa algo O sea, Morena Fue como La fusión de Super Saiyajin Del PRI y el PRD, ¿no? Como que hicieron así Sí Y se juntaron Y ahí tenemos a Morena Simón Que Morena ahorita está Pues como el metro, ¿no? Bueno, y a los cristianos También se le sumaron, ¿no? Ah, bueno, el PES Y, o sea, algunas Ah, bueno Lili Tellez llegó al Al Senado Con Morena El otro senador ¿Cómo se llamaba? El que era Germán Martínez También que era presidente del PAN Ah, sí, es cierto Un pastiche Sí Morena el pastiche Sí, sí Y luego Ahora está esto que Mexicolectivo Fundamentalmente Es Movimiento Ciudadano Ajá ¿No? Bueno, sí es el que lo encabeza, ¿no? Ajá O sea, la que encabezó el acto Fue de hecho Patricia Mercado ¿Qué? Máximo respecto a Patricia Mercado Máximo respecto a Patricia Mercado Usted seguramente la recordará Por su candidatura a la presidencia En 1421 Y lo que estuvo interesante Del Mexicolectivo Bueno, a mí lo que me pareció Muy interesante Es que Pati Mercado En el discurso inaugural Mencionó A Cuauhtémoc Cárdenas Ajá Lo mencionó Dijo Este movimiento empezó A partir de una inspiración En el libro de Cuauhtémoc Cárdenas Y hizo la cita De En el que hablaba Como de la posibilidad De una izquierda progresista Y democrática En México Eso fue lo que dijo Patricia Mercado Al día siguiente El presidente En la mañanera Criticó a Cuauhtémoc, ¿no? No No solo lo criticó Lo desconoció Y le dijo bloque conservador Y ¿Cómo se atreve a hablar de Con Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo El ingeniero Pero fue una cosa así Como de Pues no sé Como de Andrea Legarreta Cuando la cagó En hoy Ya sabes O sea Primero Pati Mercado Menciona a Cuauhtémoc Cárdenas Luego el presidente Repudia al ingeniero Y luego Dos horas después de la mañana El ingeniero dice Oigan, espérense Yo no Soy convocante Ni estoy ahí Yo ni estaba ahí Ni nada Ni te topo Nada tengo que ver yo con esto Yo ni te topo Y todo esto sucedió así En menos de lo que te comes Unos tecolotes en Sanborn Estuvo así de Y también hubo un escandalillo El día que presentó Mexi ¿Cómo? Mexicolectivo Mexicolectivo Y hasta parece que lo inauguró Ahí en el Estado de México Parece el Mexibus Suena feo El Mexicolectivo Mexicolectivo En Twitter Empezaron a criticar Los postulados Porque había una sección Donde hablaba Como cosas Medio raras Sobre la comunidad LGBT Ah, pues es que Lo que había Es que se Hablaban de las infancias Transexuales En un apartado Que se dedicaba Al A los problemas De las mujeres Entonces Como que hubo Una corrección De no, espérense Es que esto no va aquí Esto no va allá Es el tema del No lo revisaron Antes de dejarlo Y seguramente además O sea, también Hay que reconocer Que pues el tema Trans es un tema Que apenas está Llegando a la discusión Pública Entonces hay muchos Hay muchos espacios De mucha ignorancia Todavía Incluso para gente Tan preparada como Paty Sí, aparte Se puede Puede haber confusión En términos En cosas que Pero se supone Que están elaborando Un proyecto De gobierno De nación Pues esas cosas Las revisas Cinco, diez veces Sí Sí, la verdad Sí, la verdad Sí fundes Lizón Pero Lo que me parece Interesante es Cuánto Porque al final Pues es un evento De movimiento ciudadano Que no tiene una gran No tiene una gran base Electoral No, no No, a diferencia De PRD O el PAN Pero creo que Ya, este Lo patrocina No, pero creo que Creo que Al menos Están siendo una alternativa A lo que hace ¿Cómo se llaman Los del PAN PRD ¿Cómo se llaman? Más por México ¿O qué? El Mégano ¿Quién sabe? Esa cosa, ¿no? Pero estuvo raro Porque también estuvieron Ahí en esa junta Estuvo Francisco La Bastida José Narro Francisco Barnés Que también es un ex-rector Josefina Vázquez Mota Ahí está Josefina Adelante Lo que queda de Josefina Vázquez Mota ¿Cómo me la han humillado A esa pobre? Cada vez está más así Como la piedra Pues es que La humillación Arruina el cuerpo Pobre señora La verdad Primero Más usada Sí Como jerga De la horrera Me la dejaron La verdad Toda pisoteada Que poca madre Primero la intentaron Hacer presidenta Se desmayó En su ¿Te acuerdas? Se desmayó El día de su lanzamiento Pobrecita Y en un estadio azul Todo vacío Sí Porque ya se estaba Yendo la gente Ay no Pobrecita Pobrecita Y luego la mandaron También al matadero En el Estado de México Yo creo que por eso Ya fue con Pati Mercado Como de Oye amiga Este Ya tírame pardo Dame una pluría Ya sácame del pan Amiga Porque acá se pone muy truco Amiga Dame cuenta ¿No? Ay que ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a saltarnos A la El chino me va a matar ¿A cuál vas? Voy a irme a la A la nota cuatro Ajá Para que hablemos de la campaña Del Estado de México Porque ahí se pega Porque ahí se pega Va, va, va Bueno pues el Estado de México Está en plena campaña electoral Y ya se ve que los empujones Van a estar como Metro Toreo A las siete de la mañana ¿No? Y ahí están las encuestas La bruja La bruja de la espada en la piedra Delfina Gómez Este Que va por Morena El Partido Verde Ecologista de México Que era aliado Y el Partido del Trabajo Y arranca las encuestas Con cuarenta y cinco por ciento De intención de voto Luego La gemela fea De todo el Estado de México Alejandra del Moral Ella Compite por el PAN PRI PRD Panal Que yo no sabía que todo existía Ni yo Y va con el treinta y ocho por ciento De intención de voto Y luego Aquí es donde se pone interesante Cepeda El candidato Con nombre de galán de Telemundo Y cara de pambazo Juan Cepeda Va por Movimiento Ciudadano Con quince por ciento De intención de voto Que para Movimiento Ciudadano En el Estado de México No me parece Un mal punto de partida No es bajo No creo que vayan a ganar Es la tercera vez Que entra Cepeda ¿No? Porque Entró Una por PRD Y ya está Es la segunda Por este Fue contra Este Contra Del Mazo Ajá Compitió contra Del Mazo Pero Y contra el Uriel Creo también ¿No? No estoy seguro Perdóname A ver A ver El presidente municipal De Nezahuacoyl Diputado del Estado de México Elecciones en el Estado de México Fue como Juan Manuel Cepeda Fue con el PRD Ajá ¿En qué año? En dos mil diecisiete Contra este Del Mazo Ajá Fue solo ¿No? Ajá Pero fue Ah ok Fue No Fue sí Fueron solos Y sacaron el diecisiete punto ochenta y cuatro De la intención de votos No Y ahora va con Movimiento Ciudadano Es un muy buen candidato O sea Porque la verdad es que Cuando fue presidente municipal de Neza Chulada ¿Eh? Chulada Primera vez que yo decía Me siento bien orgulloso de ser Neza ¿En serio? O sea Sí lo cambió Pero era cuando era del PRD Sí Y lo hizo muy bien O sea Y todo el Todo lo que era el bordo de Sochiaca Pues lo Lo chulió ¿No? O sea Y mira que ahí Tenían la tarea difícil Sí Porque el bordo de Sochiaca Uff Pero Movimiento Ciudadano Aquí ya es uno también O sea Tiene muchas Muchos lastres Muchas cosas No pues para empezar el Alfaro ¿No? Alfarito es uno Y luego el de Monterrey Es otro ¿No? O sea Samuel Pero Samuel ahorita ya Le iban a hacer juicio político Ya sí Sí porque no entregó a tiempo la tarea El tarado No entregó el trabajo ¿Viste eso? No Le van a hacer juicio político Porque no entregó a tiempo El presupuesto de dos mil veintitrés Esa es básica No hizo el trabajo Llegó con la maestra De ay mis Puedo este Es que me voy a ir a Houston Con mis papás Y no puedo entregar al trabajo final No señor Es el presupuesto del estado Dame chance Pero ¿Sabes qué? O sea Alfaro guácala Alfaro guácala ¿No? De verdad Es una persona medio No guácala Porque también ya Tuvo estos escándalos De los estudiantes Que estuvieron en la cárcel Y todo esto Que también sucedieron en diciembre Guácala Guácala Alfaro Pero Samuel A mí sí hay un par de cosas Que me parece que trae propuestas interesantes ¿Sí? Concretamente su plan maestro Para el metro de Monterrey Ok Me parece que si logra aterrizar Por lo menos Una parte de ese De ese proyecto Podría salir bien librado No va a dejar de ser un idiota Pero Podría salirle bien Pues mira Con que hagan lo que les Lo mínimo que tienen que hacer Ya no Ya ni les critica Que hagan tiktoks ¿No? Ay que horror Los candidatos en tiktoks Ya Por eso si los deberían De hacer juicio político Sí Yo creo que sí Pero A ver Esto es lo que yo voy a poner Sobre la mesa Vamos a hacer La pura especulación Es lo que viene Yo creo que Alejandra del Moral Puede ganar Yo no quiero Ver al Peri triunfar En el Estado de México Ni en ningún lugar del mundo Nunca jamás Pero creo ¿Delfina? No pero Delfina O sea Delfina Hay que acordarnos Que Delfina O sea El INE le puso Una multa a Delfina Porque Los años que fue Presidenta Municipal De Texcoco Le cobró A todos los empleados Del municipio El 10% De su sueldo En efectivo Mensualmente Para El diezmo Para la campaña Para la campaña Para la campaña De Morena No Todavía era del PRD ¿No? No O del PT Creo No fue justamente Cuando se hizo esa transición O sea Ella creo No conozco bien la historia Habría que Revisar el dato Pero lo que tengo entendido Es que ese dinero Se desvió Para la formación De Morena Y eso Ya se reconoció Ya fue enjuiciada Ya le pusieron Una multa Entonces Yo creo Que La señorita Alejandra del Moral Tiene posibilidades De ganar Primero Porque empieza A solo 7 puntos De distancia Si no está tan alejado No está tan alejado Y Juan Cepeda Es un muy buen candidato Para quitarle votos A Morena No a Alejandra del Moral ¿Crees que no le quite Votos a Alejandra del Moral? Yo creo que Yo creo que Juan Cepeda Que fue lo que pasó En la elección pasada Al final El PRD Le quitó votos A Morena Y por eso Morena no ganó Claro Ahora También Si tienen más Estructura política El PRI y el PAN En el Estado de México Bastante Que movimiento Pero yo no sé Si por ahí Porque nuestro señor presidente Se las gasta Isabel ¿Sabes que más sabe De política en México? Entre la clase política Que le saque una cartita Del Mazo Y le diga Mira No pues ya le sacó O me dejas ganar Pero yo no sé Si Del Mazo Quiere pasar la historia Como la persona Que le cedió El Estado de México Que es el bastión Más importante del PRI A Morena Pero ahora te la pongo ¿Qué preferiría Del Mazo? Irse Como el que sí Le dejó Perdió la presidencia La gobernatura Más importante Del Estado de México Y de su grupo Familiar A Morena Pero se va limpio Que haga un Que haga un cedillo Ajá Que haga un cedillo Le limpian ahí El expediente Y todo Y ya Lo tienes de embajadora ¿Qué país le gusta Al señor Del Mazo Inglaterra? No pues se va a mudar a España A esa pandilla Tlacomulco Les gusta España Pues es que a todo el mundo Le gusta España Porque en España Llegas, das dinero Y te hacen español No, no, no Tranquilo Déjame decirte Que es un proceso largo Y que no es tan fácil Llegas con tu medio millón De euros Y te dicen Bienvenido Y empiezas a cesear Tú llegas A barajas Con tu medio millón De euros Y luego Luego empiezas Tremé un bife Un chorizo Ya dices móvil Desde que te bajas Del avión El handy Entonces Pero No sé Yo creo que O sea Si hablamos de un tema Estrictamente electoral A mí me parece que Juan Cepeda puede quitarle Tres o cuatro puntos Adelfina Sí Y con eso Alejandra se la lleva Porque también el PRI Tiene una estructura Sí, no Inmensa Inmensa En todos los distritos En todos los municipios Tiene gente Entonces Y gente muy PRIista Muy de corazón Pues Yo no sé por qué Pues Es que muchas Muchas señoras Bueno Y familias Es que las señoras Son las más politizadas En el Estado de México En serio No, pues yo creo que En todo el país Bueno, también ¿Quién está más politizada? Y les dieron sus ¿Cómo se llama? Sus escrituras En muchas zonas irregulares Muchos bastiones del PRI En zonas irregulares Porque les dieron sus escrituras Sí Que también es una buena estrategia Porque cuando les das escrituras Descobras predial Y eso te da mayores recursos ¿Para qué? Del mazo se compre Más casas, más nacas Porque es Es para lo que sirve Total Sí, total Por eso Valle de Chalco Aman a Salinas Y al PRI Porque les dio escrituras Y todo Y tuberías Agua Entonces Yo por eso creo Que en una estrategia Porque más creo que también Es la estrategia Que va hacia Hacia el 24 Que es Si tienes Pafan dos cosas Una Si tienes solamente Dos candidatos Estás Comprándote la narrativa Del presidente Le estás dando la razón A Andrés Manuel Sí, que no hay opciones Exacto Entonces estás Metiendo todo En un escenario binario Este Los conservadores Los conservadores Y Morena ¿No? Y Y en esta estrategia Tienes Un candidato Que sería Juan Cepeda Ajá Que puede Hacer propuestas Apelar a la base De Morena Que si viene De una especie De una especie De izquierda Moderada Pues al menos Alguna cierta parte Podría La de Dante Y la de Patti Mercado Que es una Izquierda moderada Y Esto en ese sentido Puede atraer Votantes de Morena Y por el otro Tienes a Alejandra del Moral Haciendo una campaña Que es frontalmente Antimorenista Sí, claro Y entonces Haces una doble pinza Porque le quitas Votos de un lado O sea Por una campaña Que sea solamente Hablar de lo mal Que lo ha hecho La 4T No va a ganar Ni en ningún lado Sí, no Y también Le va a sumar Muchos puntos También a Movimiento Ciudadano Para el 2024 Lo que dices Porque se va a ver Una opción Además Como que sí se puede Como que puede haber ahí Como que creció Como que ya tiene Más representantes En el Congreso local Que se vuelve bisagra Porque además 17% Dices que tiene 17% Ahorita tiene 15% Es mucho Es un chingo Es mucho Para empezar una campaña Es muchísimo Es un montón Tiene más Creo que lo que Obtuvo el PAN En el Estado de México Cuando ganó Eruviel A ver Aquí tenemos La fuente de Wikipedia Con Luis Felipe Bravo Mena debe haber tenido Como 13% Estuvo Encinas Eruviel Ay Encinas Qué mal candidato O hasta que Josefina Yo creo A ver Delfina 30.78 Alfredo del Mazo 33.56 Este chico 17.84 Y Josefina Vázquez Mota Te digo que me la humillan 11.27 Tumo Ya basta Déjenme la en paz Ya no vas a decir La señora Pobre señora Pobre señora Qué poca madre Qué poca madre Pero bueno Está interesante En la campaña Está interesante Y yo creo que El factor Juan Cepeda Sí puede mover La balanza Para que se la lleve Alejandra del Moral O en una de esas Hasta caballo Que alcanza Quién sabe Imagínate Rompería todos Los esquemas Eso estaría cañón Eso estaría Bueno Eso estaría muy fuerte Este Cepeda Tiene mucha estructura Política en Esahualcóyotl Que es un municipio Muy importante Muy grande Sí estaría súper cabrón Que el PRI pierda El Estado de México Pero que no lo gane Morena Que lo gane Movimiento Ciudadano Eso sería bellísimo Poético Porque yo sí quiero ver Al PRI perder El Estado de México Yo sí lo quiero ver Pero a manos de Delfina Pero también Delfina Es como una Oye Y viste a este Al AMLO en la mañanera Así diciendo que Que la Auditoría Superior De la Federación Te diga que Que te está investigando No quiere decir Que seas corrupto Respecto a los rollos Que traía con lo de la CEP No mames Ah claro Ochocientos y tantos millones De pesos desviados De la CEP Pues es que En teoría Nunca van a aceptar Nada de Ninguna corrupción Para ellos No existe la corrupción Vamos con la nota De Banamex La nota Oye Pues el Banco Nacional De México Está en venta Pero Banamex Banamex El Banco Nacional De México Que se intentó Llamar City Banamex A todo mundo Le cagó la madre Pero llevan un rato Como un año Queriendo Hace un año Que están en la venta Sí Al principio Todo mundo quería Todo mundo pidió mano Desde el principio En Palacio Nacional Dijeron Nel Los Españoles Así Santander Cállate el hocico No te vamos a vender El Banco Nacional De México Ni le muevas Ni le muevas Desde el principio Y luego Se quedó Banca Mifel Banca Mifel Que terminó No teniendo liquidez Para hacer la compra Pues ni siquiera tiene liquidez Para hacer sucursales No he visto una Pues justamente Esa era su intención Comprando Banamex Porque Banca Mifel Es una banca Que realmente se trata Es más bien Banca de inversión No es banca minorista Y entonces Lo que querían Era justamente Comprar el negocio Minorista De Citibana Mex Para ya tener todo Al final No tuvieron liquidez Y se fueron Luego Imbursa Que Slim Imbursa hubiera sido Muy fino De su parte Pero al final Pues Slim también dijo Nel Entonces ya nada más queda Mi futuro suegro Germán Larrea Que Que es Banorte Es Grupo México Es Cinemex Es Cinemex Y los trenes Es Cinemex Y el tren de la salud Y las minas En el norte del país Son fundamentalmente Un negocio minero Va a ser el próximo Slim Si lo compras Pues Slim Va como socio En la compra De Banamex Con Larrea Entonces Y además Ya se anunció Que HSBC Holdings Y Barclays Le van a prestar A Larrea Los cinco mil millones De dólares Que le faltaban Para comprar Banamex Que se va a ir En un precio total Aparentemente De diez mil seiscientos millones De dólares Equivalentes A trece mil quinientos ochenta y nueve Relojes Como los de Cristiano Ronaldo Sí, sí Ay no Para tener esas deudas Banamex ya perdona Oye Más Banamex Porque Banamex Son los peores Cobrando Y de servicio Para robarse las vestiduras Tú llamas Y después Estar tres horas Tres horas Y no te atiende un ser humano Sí, sí Banamex es una mierda Más importante Y tiene las tarjetas Es también como uno mismo Y es un horror Sí Te tienen que ir Siempre hay gente Para hacer un movimiento En la En las sucursales Son una media hora Una hora Y luego tienen esta cosa Súper random Que cuando Cuando les tienes que depositar A Banamex Te piden el número De sucursal Así como de ¿Qué? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En Banamex? Wow, no sabía eso Cuando les vas a hacer un depósito Tienes que poner el número de cuenta Y el número de sucursal Wow O sea Sé que en algún momento Sí es importante Porque Cuando quieres renovar tu tarjeta Digamos Yo tengo una tarjeta En BBVA Pero si la quiero renovar La tengo que ir a renovar A la sucursal Donde la saqué Porque ahí tienen mi expediente O sea No es un expediente Que puedan tener todos los bancos Sino lo tienen exactamente ahí Y entonces todos los trámites Los tengo que hacer ahí Y qué tal si O sea Qué tal si Me la sacaron ahí En Interlomas Ay no Y tengo que ir hasta Interlomas Y no te puedes cambiar De sucursal Como en el Smartfit O sea Sí te puedes cambiar De sucursal Pero es un rollo Sí Cambiarte de sucursal Del Smartfit Es burocrático No hombre Vas ahí Le dices Quiero cambiarme de sucursal Ya toma ¿Te acuerdas cuando era un pedo Darte de baja del Smartfit Y que tenías que hacer una carta Y todo ese rollo Todavía Yo no lo he hecho Todavía no me desinscribo Del Smartfit Bueno mira Pues es febrero Oye un saludo a la pandilla Que está en el En el chat Está Un beso a la pandilla Que está en el chat Eduardo Ávila Dice milagro Milagro Ya volvimos Perdón que no tomamos tanto tiempo Yo creo que ya no lo vamos a volver a hacer Axel Yael dice Milano te extrañaba tanto Necesitaba para Te necesitaba para sentirme informado Ya estás informado Axel Azael dice Que AMLO le dijo al ingeniero Que tiene cara de Alf Y que ya no le prestará sus muñecas Sí Oye que feo Que se ponga así No no le dijo eso Pero Sí lo creo Eddie Flores dice Respecto al colectivo México Unido ¿Me comerá? Mexicolectivo Mexicolectivo Este colectivo huele como un poco a culto desinformado Un poquito a culto desinformado A mí me parece que es como intento desesperado más bien Sí Pero no Pero no O sea es una plataforma Para lanzar a su partido Porque quieren ganar el 30 Pero no te da tristeza que quieran ganar el 30 Con gente del 30 Pero de 1930 O sea es puro O sea la verdad No pero también tienen cuadros jóvenes Yo creo Es que ¿Quién tiene cuadros jóvenes? Es Morena Que tiene a Citlaly Hernández Que Dios bendiga También tienen a la Secretaría del Trabajo ¿No? Ay esa Luis Alcalde Impresentable La señora Alcalde Impresentable La señora impresentable Citlaly Gibran ya les dijo Chao con permiso Nos vemos Adiós Yo creo que se va a sumar a ese movimiento Yo creo que Gibran Ramírez está apestado Yo creo que nadie lo va a sumar a nada Esa es mi impresión Que salió muy apestado de la 4T No creo Yo creo que si es un güey que tiene Que es hábil y que tiene cierto jale Entonces puede aprovechar eso para que Ese músculo lo puede llevar a cualquier otro partido Siempre cuando tenga Perdón Siempre cuando tenga como Los mismos ideales Fue súper abyecto Defendió unas cosas indefendibles Pero Interés Fue bien bajo Y bien O sea Es que a mí Lo que me pasa un poco con este tipo de personajes de la 4T Como Gibran Como el Hernán este Que es un imbécil Facundo Malo Facundo Malo Este Ese tipo de gente que Han sido tan abyectos Y han dicho cosas tan horribles Y han defendido cosas tan bajas Que siento que Que están un poquito apestados O sea Desde que entraron Ya estaban apestados seguramente Bueno Citlady Hernández Ojalá que haya ahorrado Porque quien la va a querer sumar a cualquier cosa Después de las Como se ha comportado Pero bueno Morena yo creo que si le quedan otros 6 años Ah Eso es probable Entonces ella se acomoda Mira Bueno es senadora Es senadora Podría ganar la reelección En una de esas le dan una diputación local Una diputación federal Y va a seguir Ay no 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 Citlady que Ella es como la Michelle Rodríguez mala ¿No? Es como yo Ok ¿No? ¿No te parece? Un poco Es como la Michelle Rodríguez Pero del mundo bizarro Exacto Horrible Qué horror Un beso a Michelle Que la amamos muchísimo Sí Nunca quiso venir Porque hablamos de política Pero Pero la queremos mucho igual Sí, saludos Oye Bueno pues ya hicimos Banamex Ya hablamos de la campaña en el Estado de México Ya hablamos de el Mexicolectivo Dos veces Que eso es Eso es Propaganda Eso es palomita para Dante Delgado Ah bueno Porque el Mexicolectivo Quién lo iba a pelar Y salió Y logró que AMLO lo mencionara en la mañanera Eso sí Aunque no mencionan a Amo También está bien Porque no le pegan a su partido Exacto Exacto O sea como que ahí Dante dijo Yo conozco a este señor Yo sé cómo le podemos Dar Y el Mexicolectivo No han dejado de hablar En las columnas de opinión No han dejado de hablar De criticar Muchas veces Y de aplaudir en otras Pero Está la gente hablando de eso Pero lo que sí insisto Es que Cómo no hay rostros nuevos O sea Reales Ni en la oposición Ni en ningún O sea No hay Eso está gacho No hay Yo creo que la gente joven está un poco Estamos un poco Yo me estoy incluyendo en la gente joven Bueno ya no Ya ni tan jóvenes Millenials No hay millenials No hay millenials Puestos de liderazgo Tanto Bueno en la oposición Tal vez en el gobierno sí Pero En Morena sí hay O en estas personas ¿No? Sí eso Eso da Eso está como Como quieres ganar una elección Si no les estás hablando Lo que tiene Movimiento Ciudadano A mí me parece Como legitimidad Es que Estuvo a Rincón Gallardo Como Como candidato No era Movimiento Ciudadano en ese entonces Pero es ese mismo grupo político Ajá Antes de la Rosa Se llamaba Partido Social Socialdemócrata Socialdemócrata Ajá O sea como que Ese grupo político Lo hemos visto Y siempre han estado del lado De ese tipo de De agendas Como la agenda de las personas Que viven con discapacidad La agenda LGBT Bueno La legalización de la marihuana Ajá O sea como que Sí podemos trazar En los últimos 23 años ¿Quién es esta gente Y qué ha propuesto? Pero las alianzas Sabes que ahí está La Bastida Está El que fue el candidato Del PANAL A la presidencia Antes de Cuadri ¿Cómo se llama? Que Con Calderón El del 1 de 3 1 de 3 1 de 3 1 de 3 Ay no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Campa? ¿Campa? Ajá ¿Roberto? Roberto Campa Que ese güey era líder sindical De los maestros ¿no? Creo que sí Ajá Y así hay como ese tipo de gente Que dice eso Ay Roberto Campa Además ya está Ya tiene sus años ¿Eh? Señor Roberto Campa Pues también La Bastida También La Bastida Oye y La Bastida Se ve como si Lo hubiera arrastrado Un tren durante 18 años seguidos Pobrecito Es que ya está viejito Sí De por sí cuando ya era Candidato fue Ya estaba señor Ya estaba grande A ver vamos a ver ¿Cuántos años tiene? ¿Quién La Bastida? Ah pues tiene 80 No Pues ya Ya que lo duerman No no es cierto Este bueno Sí sí es cierto Eso eso es lamentable Pero vamos a hablar Del tema que quiere que hablemos El presidente quiere que hablemos de esto ¿Qué? El juicio Oh sí De Genaro García Luna Que tenemos ahí la foto De Genaro García Luna Ah Se ve como los señores Que me pagan por chuparles el pito Eso Que te compran relojes finos Exacto Exacto Como esos güeyes de Grindr Que preguntan cuánto Que su primera pregunta es cuánto Eso es lo que parece Genaro García Luna Ok Este Pues bueno En resumen El secretario El ex secretario de seguridad Genaro García Luna Está siendo juzgado En una corte de Brooklyn Por tres cargos de tráfico de cocaína Uno por delincuencia organizada Y otro por dar declaraciones más falsas Que las disculpas que doy Cada vez que dejo a alguien en vista Está Esto está Buena Estamos viendo todos los chiles De todos lados En Estados Unidos también están con Así como de que No pues que en Estados Unidos Están con los huevos en la garganta Porque a este güey Era O sea le dieron premios En la DEA Y en la CIA Sí Y estaba metido hasta La cocina en la CIA Y en la DEA Y además Lo que ya está empezando a salir A la luz Es que García Luna Los dejó operar Con absoluta y total libertad En todo el país Entonces La CIA y la DEA Bueno La CIA La CIA Y la DEA El CIA El CIA de Televisa Al final La CIA lo puso Para que pudiera negociar Y tener el control De los cárteles Pero O sea también Cuando salen Declaraciones Como la Obviamente que este vato Era el mero Como el Elliot Ness ¿No? De la droga Aquí en México En esta época Pero El tren lo iba A los secuestro ¿No? Sí No O sea es fuerte Además La verdad es que Voy a recomendar Un contenido Está el podcast De Penilei Ramírez Que se llama USA vs Versus García Luna Está en inglés Suena un poco Como los discos Que ponía la maestra De inglés Todo el podcast Ok Pero hacen un perfil Muy bueno De Genaro García Luna Y fundamentalmente Lo que hablan Es que él es un policía De carrera O sea él terminó su carrera Y entró luego Luego A los esquemas policíacos Y fue de los De los miembros Fundadores De la AFI De la AFI Ajá Y de la PFP Y de la PFP Y hay como todo un rollo De todo el dinero Que Estados Unidos Invirtió En la modernización De las policías mexicanas Y La sospecha Por lo menos De que parte de ese dinero Lo desvió García Luna Ok Para cosas tan absurdas Como una serie De televisión Que se llamaba El equipo Ah si me acuerdo Y parece que eso Se produjo con dinero Del gringo Wow Que se suponía Que era para limpiar Como la imagen De los policías Que era para limpiar La imagen Y este Y hay un Tiene un escándalo En el que El El dinero Que la Que la CIA O la DEA Asignó Para la compra De equipo De inteligencia Se hizo a través De una empresa privada Que se quedó Con el equipo Ah Y entonces Esta empresa Con dinero Con cash gringo Compró el equipo Se lo quedó Y luego le vendió Los servicios De inteligencia A la policía mexicana Negociazo Lo cual es un fraudezote Si 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 Es un fraudezote Totototototote Y tiene Además de eso Hay varios casos De gente Que al interior De la policía Denunció a García Luna O inició Investigaciones En contra de García Luna Y terminaron En la cárcel Hay un Hay un policía Que estuvo en la cárcel Cuatro años Porque inició Una investigación En contra de García Luna A partir de una sospecha Que tenían en la marina Porque Lo cuenta todo Penilei Mejor que yo O sea yo si les digo Y en inglés Entonces vayan a ver Vayan a escuchar ese podcast La verdad está muy muy bueno Este Porque hace El perfil Perfecto De este güey Yo Siento que García Luna No necesita que Nadie lo defienda Porque para eso Están pagando Un dineral De abogados Pero ayer vino Que la última Este ¿Cómo se llama? Careos que tuvieron El abogado Ya no supo ni qué decir ¿No? Sí Pero lo que está pasando En el juicio Los juicios en Estados Unidos Son una hueva inmensa De días y días Pues son ocho semanas Lo que se calcula Vamos en la semana tres Y lo que parece Que toda la estrategia De la defensa Es que no hay pruebas De nada Que son puros dichos Ajá Que son puros Además Tiene esta Esta cuestión De que son Testigos Testigos protegidos Que fueron Encarcelados Por García Luna Y extraditados Por García Luna Y nadie tiene Recibos O sea Hubo mucho esta cosa De uno de los testigos Que estuvo ayer En el juicio Que decía Yo tengo Yo hice la tabla de Excel Donde venían los pagos A cada A cada funcionario Y cuando le dijeron ¿Dónde está esa tabla? Él dijo No, pues no la tengo Ajá ¿No? Y los depósitos ¿Dónde están? El conejo, ¿no? Ajá Que lloró Lloró el conejo Cuando vio a sus animales Salvajes que tenían jaulados Señor horrible Ay Ese sí es el bad conejo Ese es el conejito malo Sí No, y aparte Tiene 14 o 17 casas A nombre de su esposa Este hombre Sí Que su esposa también era policía También trabajaba en la AFI Entonces Pero también lograron Que todos los cargos O sea Que no se tomen en cuenta Los ingresos De cuando ya no O sea Solamente Van a investigar Y utilizar como prueba Los ingresos De cuando él trabajaba Como secretario de seguridad pública Todo el dinero Que hizo después No entra Todos Ok No entra como elemento probatorio Entonces Yo veo Poco probable Que un juzgado O sea Que un jurado De gringos Sí Vaya a encontrar culpable A un mexicano Digo Vaya a encontrar inocente A un mexicano Eso no va a pasar Ni aunque logren Probar que todo Lo que dicen Los testigos Es mentira Un jurado gringo Va a decir El mexicano Es inocente 12 años Lo van a echar 15 años Porque está Casi cadena perpetua 7 a cadena perpetua Pero también La fiscalía Esto es Todo este chismecito Está bien complejo Pero la fiscalía Está intentando Que no se hable Ni de la CIA Ni de la DEA Claro En el juicio Claro Está rápido y furioso Que también es algo Que aquí en México Se le abrió Y también es absurda La idea De que De que hay unos Grandes lords De la droga en México Y que cuando esa droga Cruza la frontera Ya no hay grandes lords ¿Sabes? O sea que no hay alguien Del O un grupo de alguien Es del otro lado Operando ¿No? Y los gringos Se pintan solos Para ese tipo de Para ese Para ese tipo de Narrativas De nosotros Aquí Somos víctimas De un cartel No, no es cierto Alguien del lado De la frontera De Estados Unidos Está Manejando Las drogas Y el tráfico de armas Y está siendo 12 millonarios Y nos están Y todo el tiempo Es para nosotros Es para nosotros Claro Sí, los verdaderos capos Deben estar allá Exacto En Miami Sí, o sea El lavadero de dinero Más grande del mundo Está en Vermont Ajá O sea No es ni siquiera Suiza En Vermont Es donde más fácil Puedes lavar dinero Y ahí García Luna Seguramente Ya la voy Seguro Pero entonces Ese juicio Se está poniendo Color de hormiga Y si yo fuera Felipe Calderón ¿Sí temblaría? ¿Sí te daría miedo? No mames Yo estaría cagado Surrado de miedo Si yo fuera Bueno, no Porque estaría pedo Pero Cagado por estar pedo O miado Sí, yo estaría Como el presidente De Sudán del Sur No, vamos a contar Esa nota Que se llama Salva Salva Quir Mayardit Presidente de Sudán Del Sur Se meó encima Se meó encima Durante una ceremonia Cuando el ejército Tocaba su himno nacional Sí, el mandatario Intentó censurar Los videos No lo logró Mira No está No está muy bien Ajá Pero bueno En nuestro país Ya se tomaron precauciones Y a partir de ahora AMLO va a usar pañal En las pañaneras Ya Para que no AMLO ya está Nada de De senil Ya De orinarse ¿En el público? En el país No, en el país Ya se cagó O sea El país ya lo dejó Mira Como baño de C1 Nos dejó en el país Como baño de Vive Latina Ajá Es pero de miedo De miedo De las dos De las dos Pero Este señor Porque o sea De plano le ganó ¿No? O sea De plano le ganó Pues también ya está viejito Y también pues Segura O sea No conozco No estoy muy familiarizado Con la política Del Sudán del Sur Pero me imagino Que este es un dictador Militar De mierda ¿No? O sea No me puedo imaginar Que sea así Un representante De la De la democracia Internacional Y metió a la cárcel A los que tomaron Video ¿No? O fotos Sí Intentó censurarlo Pero pues al final El internet es el internet Y todo el mundo Vio que se orinó Y todo el mundo Vio que se meó Es más yo creo que Si no hubiera censurado Nadie se hubiera dado cuenta Que se orinó Mira Tiene 18 años De ser presidente No pues sí Tiene su ratito Ya tiene su ratito A ver Formalmente puso fin A la segunda guerra civil Sudanesa En 2005 Ah ok Antes había Claro Estaba la guerra civil En Sudán Y él Pero se supone Que es una república ¿No? O sea Re elegido ¿O no? Pues no sé A ver presidente De la república Kir fue reelegido Con el 93% De los votos Ok ya Ya sabemos Cómo está el pedo O sea Como el prince Mejores años Como el prince Bueno pues Vea Estamos viendo el video De cuando se mea El señor Así estaría yo Si yo fuera Felipe Calderón Yo estaría meando en público Por borracho Y por el miedo ¿Tú si crees que Metan preso A A Calderón? En España No creo Pero tampoco En Estados Unidos Pues cuánto ¿Qué no le sabe Como presidente Qué cosas no sabes En acuerdos Ya de ese nivel Y de armas Y de drogas Si claro Ni le van a tocar Un pelón Pero 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 Ya le están tocando El pelo público Tocándole a Genaro García Luna No Ya le están tocando Seriamente Porque García Porque más Este Hay Declaraciones De De Felipe Calderón Diciendo Que había rumores Pero que Él Nunca tuvo Pruebas De que eso Fuera real Pues lo mismo Que el juicio Ajá Pero ¿Qué pasa ahí? Porque Yo digo Yo no voy a defender A García Luna Porque tiene unos Abogados top De Nueva York Que están haciendo Esa chamba ¿No? Claro Y que están cobrando Y yo pues aquí estoy Haciendo Haciendo un podcast Muy bonito Suscríbanse al Patreon De Casero Podcast Y así van a poder Este Podemos Pagarle algo A Emiliano Este Por lo menos Esta playerita Que me compré Para el estreno Mira Chula Chulísima Bueno ¿Qué estaba yo? Ah sí No lo voy a defender Pero sí está cabrón O este güey Es una mente maestra Del Del crimen internacional O sea Es un villano De Bond Porque Lo están acusando De cosas bien fuertes Y que no haya Un solo rastro O sea Dicen que le daban Un millón y medio De dólares mensuales ¿Dónde está Ese varo? Pues es que Tiene que repartirlo A todo el país ¿No? O sea Imagínate Cuántos soldados Cuántos generales También no están Involucrados Del ejército mexicano Ah claro O sea Gobernador Digo No en vano Estuvo uno Detenido En Los Ángeles Hace poco Entonces Y que lo Ya está libre ¿No? Ya está libre Claro Pero Ahí O sea Ese dinero Se repartía Pero es muy tremendo Que no tengan pruebas De nada O sea ¿Qué tan bueno ¿Qué tan bueno Es este güey Cometiendo crímenes? Que no hay pruebas De nada Pues Imagínate Si sobrevivió Durante varios sexenios En cargos importantes De seguridad pública Moviéndose Entre los mismos Demonios del narco ¿No? Con los meros Meros O sea Esto tiene capo O sea Pero este si es el hombre Más inteligente del mundo Los osos Poderes para el mal Pero si es cierto Que durante Diez años Engañó de esa manera A la CIA Y a la DEA O sea También la CIA Y la DEA De entrada Que eran como unos pendejos Pues O ¿Tú qué piensas? Pues es que Engañados O sea Más bien Lo están usando Tampoco es que sea Un chivo expiatorio Porque si Es culpable O sea ¿De qué es culpable? Es culpable Pero si lo están usando Como un símbolo Porque También no nos ha mostrado López Obrador Sabe que no Poder meter a cárcel A López A este Calderón No pues ya hizo una votación Y no hizo nada Pues no Porque la mayoría votó Que no No sí Que los juzgaran A los expresidentes No Perdió Que los juzgaran A ver vamos a revisar Digo Lo que pasa es que votaron Así 100 personas 100 personas ¿Verdad? A ver ¿Cómo se llamó eso? ¿Plevisito? ¿No? ¿Plevisito para Consulta Juzgar a expresidentes De juicios A expresidentes A ver La consulta popular Para enjuiciar Expresidentes En torno Al 90% Pero no fue vinculatoria Nada más Ajá En torno al 90% Se mostró a favor De la iniciativa Para juzgar Crímenes del pasado Pero el resultado No será vinculante Por la falta de quórum Pero aún así Pues es que si tienes O sea lo único Es un símbolo Este García Luna Genaro García Luna Claro Porque es como Mira Pero no le estará Pero es que a mí O sea porque Cuando lo sienten en el estrado Y él empieza a hablar De la CIA y la DEA Les puede ¿Tú crees que va a hablar De la CIA y de la DEA? Ya tiene un acuerdo Si yo fuera él O sea si yo estuviera En esa posición Y tengo la oportunidad De darle un putazo A la CIA y a la DEA Porque también hay que decir Que la CIA y la DEA Son un asco Un asco De institución Ambas Están nada más Creadas para Sobre todo la DEA Para reprimir Sí, sí, sí No y además Hay un pedo Que también Este Que la DEA y la CIA En Estados Unidos Tienen muchísima Muchísimo pique Entre ellos Y entonces Se ponen el pie Se ponen trampas Se hacen chingaderas Entre una y otra Por el presupuesto Sí, pues sí Entonces es donde está El chat está en juego Milano Pero al final de cuentas Es que la DEA y la CIA Les digan a García Luna Tú no dices nada Y aunque tienes Siete posibles De cadena Nosotros no estamos en ningún Te dejamos Siete años en la cárcel Ajá Los dos que ya acumulaste Y si Y si te portas bien Y todo tu dinero Que viniste a lavar acá Pues se queda acá Claro ¿No? Tus hijos se quedan Con la casa de Miami Tu esposa se queda Viviendo como una princesa Pero si yo tuviera La oportunidad Ah, bueno De dinamitar A la CIA Y a la DEA En un juzgado De Brooklyn Yo no la desperdiciaba Eh, consejo No viajes Estaciones pronto Señor Emiliano Aquí tenemos un video Suyo No, sí voy a ir Voy a ir en agosto A ver a Madonna No lo sé, hermano Suerte, eh Cuando llegues allá Repite aquí No lo voy a hacer Ah, bueno Pero es que yo ¿Cómo voy a dinamitarla? A la DEA O sea, yo estoy hablando Metafóricamente A ver A gente que esté Escuchando este podcast Habla Toda la cámara El partido comunista chino Que está analizando este Amigos talibán Yo estoy completamente En contra de la violencia Eh, no soy un terrorista No sé manejar explosivos Eh, me dan miedo Me dan miedo Los fuegos artificiales Como un perrito chihuahua Ya No voy a hacer No voy a cometer nada Estoy diciendo Que si yo tuviera La oportunidad De denunciar La corrupción Al interior De la CIA Y de la DEA Cosa que Naturalmente existe Sí No la desaprovecharía Y Genaro García Luna Me parece que está En una posición En la que eso Es tener los pelos De la burra en la mano Pero, pues Es más fácil Que lo maten Si abre De más la boca Ya son intereses Ya Ya más arriba Sí, ya no Estamos hablando De personas Pero si también Si matan Si matan a este señor Mientras esté en custodia Mientras esté en un juicio También quedan como idiotas O sea Lo que pasa es que La CIA y la DEA Están arrinconada También O sea No van a quedar Bien parados Porque o son todos idiotas O estaban coludidos Pero es que imagínate Si abren la boca Además Empiezan a saltar Y también ahí Tiene cola que le pisen Hasta este gobierno O sea Todos tienen Todos Todos se huelen la cola ahí O sea No, pues sí Sí, pues todos son Qué feo Sí, está muy potente Pero vamos a seguir Hablando del juicio De García Luna Porque es lo que quiere El presidente De México Señor presidente Vamos a hablar de eso Muy obsesionado El presidente Con que todos hablemos Del juicio de García Luna ¿No? Porque va Va con Calderón O sea Va junto con Pegado Es una cuestión Te digo que moral Es un juicio Es un juicio para decir Miren Ya ven Casi damos con Calderón Pero pues el sistema O sea Es como para Ratificar Y también es un buen Distractor al cagadero Que tienen de este lado Del río ¿No? O sea También es un bonito Distractor Que todos estemos Hablando de García Luna Cuando el metro Se está cayendo en pedazos Cuando Sigue la escasez De medicamentos Cuando la violencia Está bien cabrona ¿A qué? La violencia La violencia Nos está respirando En el cuello Este Se está militarizando El país La militarización Asquerosa Abyecta Y absurda Cuando hablemos del metro Hay que hablar de eso ¿No? Ay hijos de su Puta madre Que me da un coraje Sí Yo lo sé Pero es que ¿Sabes qué me da Que me daba coraje Ya desde antes? Este pedo De que hay unos policías En las estaciones de metro Que te gritan Cuida sus pertenencias Córrase Guarda bien sus cosas Señor Me está gritando ¿Por qué me está gritando A las ocho de la mañana? ¿Qué pasa? A ti también No Que llevas una hora Ah Ahora tienes el reloj Allá Están pidiendo la palabra El chino Este Llevamos una hora Bueno pues Qué bueno que no somos Policías bancarios Industriales Y que nos dijeron Háganse mal su trabajo Por eso les vamos a traer La guardia nacional Para que lo hagan Los dos Y luego esta cosa de Cargando las escaleras Un viejito Ay sí Señor Cuando las carmen Cuando vea yo A la guardia nacional Cargar a un viejito En las escaleras De metro camarón Me voy ¿Has visto las escaleras De metro camarón Es bajas así Sales en Rusia Es del otro lado Del maldito mundo Se sacó petróleo De ahí Sí 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 Es un Era una mina De uranio ¿Cómo se llamaban? Sabolitas 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 suena Como una botana De Marcel ¿No? Sabolitas verdes Sabolitas Salsa verde Molcajeteada Ay qué bonito Pues ya se nos acabaron Las notas Se nos fueron rápido Se nos fueron rápido Porque la compañía Es muy agradable Gracias Gracias por invitar La verdad es que qué chido Estoy muy feliz Estoy más feliz Que López Obrero Cuando ganaron a García Luna No muchas gracias Y bueno pues ya saben Bandita Promiscua Este es el cast De Políticamente Promiscuo A partir de ahora Estamos el Wui Trejo Y yo Por favor Por favor vayan Al Patreon Patreon De De Chavex Banda No es de Chavex Banda Ah digo de Casero Es el de Casero Bueno pero Bueno los dos Es como No Estaban separados El Patreon Está separado Como Peña Nieto Y su nueva novia Ay que se le va la Tania Ay Peña Nieto Tan idiota Le mandamos un Mira ya se reencontró RBD Buena noticia de enero Si pues es que imagínate Que eres Anaí Y tú Te casaste con el wey este Porque te dijeron Que iba a ser presidente Y luego se vuelve inviable Y tú dices Amigo yo extraño Que me griten En los estadios Estoy hasta la madre Estar aquí encerrada Haciendo enchiladas culeras Ya va a dejar de ser Señora de casa y todo Que bueno Si Porque Anaí Además es patrimonio Homosexual de la humanidad Te gustan tanto los gays Que se casó con uno Imagínense Entonces este Pero bueno Wey muchas gracias Por ahora ser parte De este proyecto Chine Suscríbanse al Patreon El Casero Podcast Ahí les va El Patreon de Casero Podcast Es para mantener la producción Para las luces Y todo eso Lo que ganamos Con las reproducciones En el canal de YouTube De Chavos Banda Se reparte Entre los podcasts Que están Que están En esta En esta casa De Chavos Banda O en el canal De Chavos Banda Y pues nada Suscríbanse al Patreon De Casero Y así nos ayudan O me ayudan a mí A comprarle las croquetas A Loki y a Gazpacho Que lo merecen muchísimo La verdad Y probablemente Estemos saliendo en vivo Por Patreon En algún momento En algún momento Cuando lo logre Descifrar Y sobre todo Saben que Suscríbanse Compartan Inviten a otros amigos A que vean este contenido Si ustedes dicen Ah Este cuate Como que le gustaría Díganle Que nos vengan a ver Todos los jueves Todos los jueves En vivo Y los viernes El capítulo ya editado Que va a ser muy similar Porque ya Que en realidad No le vamos a editar Tanto Nada más le vamos a quitar La entrada Del preventivo Y después ya Fum Directo Pero Recomienden el contenido Denle like Denle like Y algo más Iba yo a decir ahí Pero ya se me olvidó Porque Sean felices Ah Sobre todo Sean felices Procuren ser felices Y si no Acuérdense que hay ayuda disponible Tengan paciencia al metro No las autoridades Ya salimos todos A persinarnos Bueno Yo soy Emiliano Hama Esto es Políticamente Promiscuo Una producción de Casero Podcast Para Chávez Banda Con la producción en línea Del Chino La producción ejecutiva De Carlos Vallarta Un guión de un servidor Y la participación Especial De Gui Trejo Saludos Gracias por vernos escuchando sin sentirnos Nos vemos la próxima semana Adiós Casero Podcast Se hace audio Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido Suscríbete al Patreon de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Las opiniones vertidas en este podcast Son responsabilidad de quien las emite